Bien, estamos ya en contacto con la señora Luisa María Cucuriza, como todos los días jueves en nuestro programa, aquí le damos la más cordial bienvenida. Doña Lucha, buenos días. Hola, señor Maraví, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Muy preocupado por todo esto que está pasando. Hay bastante temas que tocarlo. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Bueno, pero vamos a, a ver, a centrarnos en un tema que es, creo, de preocupación de todos los peruanos. Con este lechicidio, con este problema de la leche, la leche que ha causado conmoción y obviamente preocupación. ¿Qué cree que va a pasar, doña Lucha, con este descubrimiento, el engaño publicitario? Bueno, desde el momento en que tú pones un referendo de qué cosa es, entonces ahí hay una falla. Que haga mal, esa leche no hace mal a nadie. Que alguien se muera menos, ¿no? Porque es una leche mezclada con leche en polvo y con derivados. Entonces, pero lo malo es el no decir la verdad. Y una vez más digo yo que quien está al lado de la verdad siempre está tranquilo. Y quien no está al lado de la verdad, a la corta o a la larga, sale a luz. Entonces, trabajemos bien, pues, trabajemos bien, no es cuestión de sacar la vaca de la lata, es cuestión de, no sé, con todo el stock que tiene, pues, regalarlo a los pueblos jóvenes y que los chicos tomen esa leche. Pero, porque mal no le va a hacer. Que nutritiva, nutritiva no es del todo, pero algo es. Entonces, yo creo que una compañía como Gloria, de tanto prestigio, no puede, pues, verse envuelta en estas situaciones. Es bastante lamentable. Claro, pero habría que preguntarse ahora, doña Luisa, María, el tema con los otros productos que son precisamente también, que son creados, fabricados por esta misma empresa. Bueno, pues, hay que chequearlos, hay que chequearlos sin necesidad de tanto laberinto ni tanto escándalo y ver que todo lo que ellos producen estén conforme a lo que dice la etiqueta, ¿no? Esto es muy importante. Yo creo que Leche Gloria es una compañía, pues, que da trabajo a miles de peruanos y, bueno, pues, no merece estar en estos dimes y diretes porque baja su prestigio. Pero, bueno, encamínense, pues, por el lado de la verdad y corrija todo lo que está mal. Claro, lo que pasa es que, claro, yo entiendo la intención suya de poner paños fríos a este tema, pero yo, en lo particular... No paños fríos, no paños fríos, sino que verdaderamente digan la verdad, porque qué cosa es y por qué lo han hecho, ¿no? Entonces, este, eso es un desprestigio para ellos, definitivamente. ¿Cuántos años lo vienen haciendo? Porque nadie se preocupó, ningún organismo del Estado encargado de supervisar este tema. Así es, ahí está el problema. Ahí está el problema. Pero una denuncia. ¿Cuántos años, según nos informaba, nuestro colega Marcio Soto, directamente de Arequipa, Radio Continental, hace un momento me decía que hace 10 años, porque ha hecho sus propias investigaciones con gente de la planta lechera y en Leche Gloria, y esto, hace 10 años, en el caso de... Lo vienen haciendo. Así es, lo vienen haciendo. Bueno, pero nunca hubo, pues, una fiscalización en este sentido. Señor Cuculiza... Los que trabajan en Leche, en Arequipa, muchas veces hasta tienen que regalar la leche porque no es comprada por Gloria, o muchas veces botarla al río, como dijo uno de los ganaderos, ¿no? Y esto es una barbaridad. Señor Cuculiza, pero Indecopi tuvo esta denuncia en sus manos hace unos 6 o 7 años, y como siempre miró a un lado, miró al otro y no vio nada, y la archivó. ¿No cree que esos funcionarios, esos malos funcionarios deberían ser sancionados? Bueno, por lo menos separados de sus cargos. Porque si están ahí es para controlar y vigilar que las cosas anden bien, y si no lo hacen, pues, Dios mío, ¿para qué están ahí? Claro, porque la denuncia fue por este mismo tema, no era por otra materia, era la misma materia que estamos ahora discutiendo. La misma materia y no hicieron caso. Y la archivaron, dijo que no había nada. Como siempre hacen, ellos en vez de defender al consumidor, defienden al... A la empresa. Así es. No, pues no es así, porque el consumidor es el que se friega, no la empresa. Entonces, bien, bien, imagínate, tú estás dando una leche a tu hijo sabiendo que 100% es leche, que es nutritiva, que no es... El producto no es malo, pero deberían informar adecuadamente. A que no es malo me hace daño, pero que informe qué cosa es. Así es. Eso es lo legal. Así es. Eso es lo correcto. Vamos a tener que volver a la época de los porongos de leche, don Yaluz Amarillo. Yo me acuerdo en la hacienda cómo venían esos porongos de leche con una nata que tenía un espesor de dos centímetros. Así es, así es. Pero desgraciadamente hoy día los chicos se alimentan muchos de té y de pan. Y ese es el crimen más grande. Porque la situación de los niños en cuestión de que son anémicos es cada día más alta en el país, desgraciadamente, ¿no? Entonces, consumen cosas que no los nutren y ahí vamos. Por eso es que duele mucho esto, esto de la marca Esta Pura Vida. Claro que duele. ¿Cómo no va a doler? Duele porque se ha engañado. Un esfuerzo por comprar esa lata creyendo que es todo dolero y no lo es. Y es una... Claro, como es la misma empresa, entonces ellos hacen una competencia. Obviamente que eso obedece a un marketing. Hoy tengo un producto mayor y un producto menor, pero hago que compulse una competencia y la gente va a comprar el producto menor. Porque igual yo estoy recibiendo grandes ganancias por esto. Así es. ¿No es cierto? Y entonces... Así es. El doble. El doble. Y es la publicidad engañosa. Porque usted acaba de mencionar cuántos niños en el Perú solamente toman té. Así es. Y ese té filtrante... En extrema pobreza. En extrema pobreza que lo filtran no sé cuántas veces en una taza para poder consumirlo. Y apenas un pan, un pan duro, ni siquiera un pan fresco. Entonces, esa gente en extrema pobreza y otros que no son tan de extrema pobreza, pero que escogieron esa leche con la idea de que eso lo estaban nutriendo a sus hijos. Eso es lo que duele. ¿Por qué se ha engañado? ¿Por qué se ha engañado? Duele lo que consumen, los niños pobres, los niños que no se nutren bien y los niños que no tienen ni para el té. Sí, usted lo ha dicho ni para el té. Y este es un problema del gobierno. Claro que sí. Un problema de nadie. Es el problema del gobierno. El otro día escuché al señor Kuczynski que la violencia contra la mujer y el feminicidio es un problema. Es un problema. No es problema. Es cuestión que se tiene que solucionar. Vuelvo a insistir, van a ser más oficinas de emergencia de mujer que yo hice cuando era ministra. ¿Qué cosas sacan haciendo más oficinas cuando salen de esas oficinas y no le han resuelto el problema? Y la mujer tiene que regresar a su casa. A que vuelva a ser pegada y masacrada. Pongan solución. Hagan casas de refugio. Hagan casas de tenencia donde las mujeres entran y puedan aprender un oficio. Puedan salir de ahí en tres, cuatro, cinco meses y saber hacer galletas, saber hacer costura, saber hacer peluquería. O sea, hagan un recinto donde las mujeres con sus hijos adentro puedan capacitarse y salir a la calle y decir ya no necesito del agresor. Pero no sé qué entiende el gobierno. Y eso es nada del otro mundo. Yo lo hice. Yo recuperé bastantes prostitutas de las calles y las metí a un albergue con unas monjitas bolivianas, con hijos y familia entera. Y recuperé 160 prostitutas de la calle. ¿Cómo no lo van a poder hacer con las mujeres que sufren violencia? ¿Ah? Es ganas de no hacer las cosas. Dios mío, póngase, como le dije el otro día a la ministra, enchúfese a la corriente, oiga, y vea que más mujeres no pueden seguir siendo maltratadas porque no tienen dónde ir después de la denuncia. Señora Goculiza, ¿cómo le va? Buenos días. Ay, Dios mío, sí. Buenos días. Solamente quería que usted nos pueda comentar un poco las declaraciones del señor Cheput, que la verdad que me dejó un poco preocupado, ¿no? ¿Qué dice Cheput ahora? Bueno, ha dicho puntualmente que los asesores de la señora Keiko están obviamente haciendo un tema de apología a la que vuelva un golpe de Estado, que esto era más o menos lo que se está haciendo con las declaraciones de la señora Keiko, según lo que dice, o sus asesores en este caso, están haciendo un paralelo a lo que era Allende previo al derrocamiento de Pinochet. Dios mío. Ya, eso es una cosa que ya pasó en mi vida, señor. Ya, política, ya, yo ni, ni, ni. No, 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 no. Yo no puedo opinar sobre cosas que ya las dejé de lado, definitivamente. Que arreglen sus cosas, que hagan bien las cosas, que se le dé a cada congresista el respeto que se merece. Señora Cuculiza, buenos días. Le salió Luis Salazar. Hola. Yo quería hacer un comentario, y lo había dicho ya anteriormente. La Contraloría, que es la institución que debe controlar justamente a todos estos organismos que vienen haciendo mal las cosas, tiene un gran problema, que el controlador se está preocupando en defenderse y no viendo las cosas realmente, los problemas del... Otro, otro, otro problema del país. Qué barbaridad. Sí. Bueno, el controlador es una persona que tiene que ir a declarar y a defenderse de todos los cargos habidos y por haber, ¿no? Pero desgraciadamente, pues cuando ya empiezan las acusaciones, cuando ya empiezan las denuncias y denuncias, porque ahora nos hemos convertido en un país de denuncias. Es correcto. ¿No? El Congreso ya no es el que legisla para solucionar problemas del país, sino el Congreso ya es un ring de box. ¿No? Quien grita más, quien insulta más, quien se ocupa de denunciar y denunciar y denunciar, y así no se trabaja, señor. Discúlpeme. Efectivamente, más son denuncias que he hecho, que ejecutar trabajos, que es lo que está requiriendo el país. Pero ya usted ha estado en el ojo de la tormenta en la política. No, no, no. No, el Congreso, cuando yo he estado los 10 años ahí, no era tan terrorífico como ahora, verdaderamente. Porque entre ellos se denuncian, entre ellos se ponen pullas y, bueno, es terrible. Es terrible, la verdad. Permítanme leer un mensaje de la madre Teresa Calcuta para las mujeres que sufren violencia. Claro que sí. Ya. Cuando por las mañanas abrimos los ojos, no solo es un nuevo despertar, es renacer. Porque cada día puede ser el comienzo de algo increíble. Cada día es único e irrepetible. La vida es maravillosa de por sí. Ama, ríe y, sobre todo, nunca dejes de soñar. No pierdan las esperanzas de vivir en libertad y sin violencia, mujeres que me escuchan. Qué buen mensaje. Amén. Qué buen mensaje, doña Luisa María Cuculiza. Sí, sí, sí. Hay que darle fuerza a esas mujeres. Hay que darle optimismo, hay que darle coraje y valor. Y, señor presidente, haga una casa de refugio para que estas mujeres puedan quedar libres alguna vez en su vida. Vamos a ver si esa sugerencia la toma el presidente de la república, que es muy buena la que usted está advirtiendo, señora Cuculiza. Imagínese usted, esa mujer muerta en el Cusco, con una niñita de dos años, al lado de la madre muerta, comiendo su manzana, para ver quién viene a recogerla. Y la niña dice, mi mamá duerme. Eso es ya terrorífico, oiga, eso es terrorífico, ya basta. Ya se murió el que quemó a las mujeres, a buena hora, que se vaya a un lado de que no haya luz en su vida. Porque no se puede ser tan desgraciado y hacer tanta bestialidad, y bien gracias no pasa nada. Doña Luisa María, como siempre, muy reconocido por su presencia en nuestro programa. Gracias, señor Maravilla, igualmente, porque por algún medio me comunico y pido que las mujeres sean defendidas, y no una oficina más. No una oficina, las oficinas salen igualitos, porque no le resuelven el problema. Efectivamente. Ya. Y es una mejor protección y una mejor atención. Así es. Bien, muchísimas gracias, doña Luisa María, Cuculiza. Gracias para todos ustedes, gracias Maravilla. De mayor manera. Chao.